Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a América 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasa en aeroplanos, y desde arriba les dice goodbye Comenzaron a volar los aeroplanos Entonces Villa un gran plan les formó, se vistió de soldado americano Y a sus tropas también las transformó Mas cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y aeroplanos, y Pancho Villa prisioneros los tomó Todas las gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez Muy asustada y asombrada se quedó, de ver tanto gringo y carrancista Que Pancho Villa en los postes les colgó, que se creían los soldados de Texas Y combatir era un baile de carquis Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país Yo les encargo mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón Que disparen la última metralla, para defensa de nuestra nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!